Introducción al módulo Fondos. Versión 6.7. El módulo Fondos nos permitirá administrar y dar seguimiento de todas las operaciones financieras que ya han sido procesadas dentro del sistema. A su vez, les permitirá obtener a los usuarios del sistema la posición financiera en términos generales de la empresa a partir de la utilización de las herramientas y funciones propias del módulo. Cuenta con una barra lateral que contiene todas las herramientas y opciones propias del módulo. Posee una zona superior de filtrado donde se podrán aplicar una serie de filtros que repercutirán sobre los listados de registros que se visualizarán dentro del módulo. Cuenta con una zona media de filtrado que nos permitirá visualizar todos los registros que satisfagan los parámetros previamente establecidos en la zona superior de filtrado. Con la posibilidad de visualizar todos los movimientos en una única sección o bien visualizarlos según el tipo de operación al que le corresponda. Posee un portapapeles que nos permitirá incorporar información externa al sistema con el objetivo de facilitar el proceso de conciliación bancaria. Por último encontraremos la zona de saldos. Esta zona nos permitirá visualizar los distintos tipos de saldos con los que opera el módulo. Gracias. 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 Gracias.